Continuamos con más información. Hoy en Conociendo el Territorio, la invitación es a no dejar perder las tradiciones culinarias del municipio. Los tamales, las empanadas, la natilla y los buñuelos de maíz eran uno de los alimentos esenciales en las familias sonsoneñas de antes. Alicia Mejía, quien aprendió las recetas a base de maíz de sus padres, hoy se dedica a que esta herencia familiar no se pierda y ha hecho de ese conocimiento ancestral una pequeña empresa. Desde que me conocí, papá y mamá cultivaban el maíz. Y entonces yo después que ya me fui creciendo, ahí fui aprendiendo a hacer todo lo de maíz. Luego me casé y ya seguí trabajando, trabajando, pero no con el maíz. Yo vine en Papá Miguel ahora con el proyecto del maíz, fue después que el esposo mío se enfermó, que ya no puedo volver a trabajar. Yo me puse sin saber para dónde voltear. Entonces un día menos pensado me puse a pensar. Yo me ponía a traer arepas de maíz, de chócolos. Me fui para la galería, el de Don Samuel, conseguí dos bultos de chócolos y ahí empecé la arepa de chócolos. Y ya empecé a hacer las tortas, los tamales, ya con lo del maíz, ya empecé a traer todo lo del maíz. Y entre más días avancé y seguí avanzando, ya después me conocí con Adriana Patiño. Ya luego Adriana Patiño me siguió capacitando. Yo ya hice el curso de manipulación de alimentos y ya seguí trabajando con lo del maíz. Y luego en estos días, ya hace por ahí unos de ocho a diez años estamos trabajando el proyecto con Adriana Patiño. Como decían los abuelos, en las fincas isolares se cultivaba el frijol y el maíz. De ahí se sacaba la comida. Al pueblo solo se iba a comprar la sal. Y eso lo sabe muy bien Alicia Mejía, que es de la zona rural del municipio. La vereda mía es la ciénaga, arriba de los montes. Queda media horita de la soledad. Ya como me tocó desplazarme, pues ya me regresé a Casonzón a sufrir, porque sí sufrí como un berriondo. Pero aquí estamos, hay que sufrir para aprender. A mí me recuerdan mucho los tamales y las empanadas. Es por un diciembre, porque eso era lo que más consumía yo en mi vereda. Y acá también. El chocolate es una cosa y lo del maíz seco es otro. Yo con lo del chocolate lo aprendí a hacer. Las arepas de chocolate, las arepas gruesas, la arepa delgadita de chocolate, las tortas, la colada de chocolate. O sea que el chocolate tiene mucho consumo. Y las estacas que llaman ahoraños, las estacas las coge usted y luego las sale, coge la masa, el del chocolate la muele. Y las empaca en hojas como un tamal. O en el mismo capacho. Si usted quiere, le echa carne, las deja así solitas, pero quedan muy ricas. Lo del maíz aprendí a hacer la natilla, los boñuelos de maíz, los tamales, las empanadas, los pasteles, la mazamorra pilada se hacía mucho. De rescatar los sabores y tradiciones que le enseñaron sus padres, hoy Alicia y su familia tienen una empresa, la cual produce y vende diferentes productos a base de maíz. Claro, yo recibo mi platica para mis gastos y para todo lo que necesita en la casa con mi esposo, porque cómo él le puede trabajar. Y también debido a eso, Adriana Patiño es la que me lleva a conseguir, el RU y Cámara y Comercio. Pues mi persona no quiere perder la tradición vieja de mis padres, porque si se pierde esa tradición se va acabando todo. Y ahí tengo dos hijos trabajando que están detrás de mí. Y hay uno que dice que él va a seguir el proyecto mío. Dios quiera que sí. Me hacen los pedidos y a mí no me gusta manejar ese WhatsApp. Yo siempre he trabajado mi proyecto de voz a voz. Y ahí me hacen los pedidos. El número mío es 310-423-2817. Somos la tierra del maíz, pues que siempre es mucho maíz, porque el maíz se acabó el todo. Ahora se puede decir que es el aguacate. Y el aguacate no es todo, para mí todo es el maíz. El maíz tiene mucho consumo.